En el encuentro de esta tarde en Malta, Mariano Rajoy, el primer ministro Monti y el presidente Hollande coordinarán sus posiciones de cara a la próxima cumbre europea. La canciller Angela Merkel estará ausente, pero las tesis alemanas continúan imponiéndose en la gestión de la crisis de la eurozona. Su ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, decía recientemente que el rescate a España no es todavía necesario. Esa posición la ha asumido ya el conjunto del Eurogrupo, según ha asegurado hoy en Bruselas, un alto cargo comunitario. La explicación es la buena acogida que durante las últimas subastas han tenido en el mercado los bonos españoles. El Eurogrupo quiere distinguir el caso español de los de los rescatados Portugal, Irlanda y Grecia. El ministro de Economía, Luis de Guindos, también aseguraba anoche en Londres que España no necesita un rescate, aunque sí una intervención del Banco Central Europeo. Desde Eslovenia, su presidente Mario Draghi se mostraba ayer dispuesto a la compra de bonos españoles una vez de que España lo solicitara y los países de la eurozona daban el visto bueno. Dejaba así la pelota en manos de los Estados miembros. Descartado de momento el rescate, en la reunión del Eurogrupo de este lunes, los ministros de Finanzas analizarán el proyecto de presupuestos presentado recientemente en Madrid. La filtración de hoy hace pensar que renovará su confianza sobre el cumplimiento del objetivo de déficit. Pero no todos comparten esa opinión. El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn, no lo ve claro, cree que las cuentas son demasiado optimistas, porque la recesión será, en su opinión, mayor de la prevista por el Gobierno de Madrid.